Con 486 paneles solares instalados, la empresa Tantal, situada en Santa Rosa de Calamuchita, se convirtió en la planta de gestión privada de esa energía renovable más grande de la provincia. Primero quiero agradecer, en primer término, la presencia de todo el personal de Tantal, tanto personal activo como personal pasivo, que se ha jubilado en los últimos tiempos. Ellos han sido un factor fundamental en la construcción de esta empresa y quiero agradecerles su presencia. Esta inauguración que nos convoca de un parque de generación de energía de 240 KVA, que me cuentan que es el más grande de la provincia de manos privadas por ahora, a todos los que formamos parte de Tantal, nos llena de orgullo, pero muchísimo orgullo. Esta es una inversión que nosotros hemos hecho convencidos del cuidado del medio ambiente, comprometidos a consumir cada vez menos energía generada por los métodos tradicionales. Y es una inversión que se enmarca en todas nuestras acciones que hacemos en torno a la responsabilidad social. Si hablamos de sustentabilidad, la empresa debe ser rentable y para qué sirven esas utilidades. Deberían servir para hacer las inversiones necesarias para que esta empresa consiga vivir otros 66 años. Y esta es una inversión que nos genera una importante ventaja competitiva porque el insumo electricidad debe ser el insumo en el cual más plata invertimos mes a mes. Para poder competir necesitamos tarifas de energía muy baratas. Somos una empresa exportadora y estamos inmersos como fabricantes de piezas de carburo de costeno en una industria que es complicada y difícil. Y que la realidad es que las empresas de nuestro tamaño en el mundo desaparecen. Quedan únicamente los grandes fabricantes que están en Europa y en Estados Unidos o los chinos que arrasan con los precios en los productos que son masivos. Nosotros hemos conseguido en los últimos 30 años crecer permanentemente. Y esto nos ha ubicado como el mayor fabricante de piezas de carburo de costeno de Latinoamérica. Así que de México para abajo somos el mayor fabricante de piezas de carburo de costeno. Queremos agradecer profundamente el apoyo de la provincia. Todo este proceso de inversión en este parque fotovoltaico se inicia con un programa de la provincia que es diagnóstico energético. Donde se hace un diagnóstico y la provincia corrió con todos los costos. Inmediatamente el bancor nos dio un crédito y después se completó el financiamiento con un crédito del CFI. También quiero agradecer a los proveedores de esta inversión que ha sido la firma Baratec de la vecina localidad de Almafuerte. Y a los amigos de Cobatio de Córdoba que junto con Baratec han completado la inversión y se han hecho cargo de todo el papeleo. Agradezco la presencia a los socios del Tantal, la mayoría de los cuales están presentes en este momento. Quiero hacer un especial homenaje a mi amigo, mi hermano, mi socio, Raúl Taglioretti, que falleció hace poco tiempo y que fue una persona fundamental en la refundación de Tantal en los años 90. Gracias.